La que debería de estar celosa soy yo, porque yo sí tengo motivos y a pesar de todo, te he apoyado en todo por el bien de nuestro matrimonio. ¿Y tú qué motivos puedes tener? ¿Crees que no sé que cuando te regresaste de Cuernavaca pasaste la noche en casa de Paloma? ¿Quién te dijo eso? La misma Paloma. Me lo dijo y no le creí. Pero al ver tu cara, me empiezo a creer. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Lo ves? Paloma, aún después de muerta, sigue arruinándonos la vida. Dudas de mí. Y yo sí tenía que aguantarla a ella, aunque al parecer después de muerta va a seguir ocasionando problemas entre nosotros, Arturo. Y yo sí tenía que aguantarla a ella. Eso se preocupó que era de veto. ¿Y de こ thermalmente se preocupaba? ¿Crees que no se convierten a ella? ¿Nos hacías cuidado?